Este último fin de semana ha sido muy intenso para el casco antiguo de nuestra ciudad, puesto que la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo celebraba las fiestas de su barrio con varias actividades y actos que llenaban las calles del lugar. Con la antesalada de las rutas teatralizadas que se realizan en la zona todos los viernes del verano, el casco antiguo se preparaba para celebrar sus fiestas una vez más. El sábado por la mañana se iniciaba la jornada con una actuación de la escuela de baile de nuestra localidad, Tacones y Puntas, en el patio de Liro Pita. Después los vecinos y amigos pudieron disfrutar de un rico aperitivo en la sede de la asociación, donativo de la Asociación de Comerciantes de Arnedo y Comarca. Bien entrada la tarde, la orquesta Estilo Show marcaba el ritmo de la fiesta, donde se realizó el cambio de banda de las damas del casco antiguo. Beatriz Hernández le ponía la banda a la nueva dama, Elena López, y le mostraba su agradecimiento a la asociación por brindarle esta gran oportunidad. Lo primero, quería agradecer a la asociación por haber pensado en mí para representarles durante todo este año. En segundo lugar, a mis padres, a mi madre porque soy muy pesada con la ropa y me ha tenido que arreglar absolutamente todo lo que he llevado a estas fiestas. Y a mi padre porque al final se tuvo que hacer sí o sí a que iba a ser también, que lo quisiera. Y por último, agradecer a mis compañeras, que aunque Noelia y Marta no pueden estar hoy aquí, yo creo que estas fiestas han sido tan especiales, han sido tan bonitas gracias a ellas, porque es que han sido muchas risas. Y muchos momentos, y aunque las conocía de vista y del pueblo, pues al final hemos acabado teniendo una gran amistad. Y que, chicas, ya no os deshacéis de mí, siento deciros. Y a Elena decirle que disfrutes mucho estas fiestas, que te lo vas a pasar genial, y que confíes mucho en tus compañeras porque al final son las que hacen estos momentos tan especiales. Tras recibir la banda, Elena López daba las gracias a la Asociación, Familia y Amigos por el apoyo y mostraba su ilusión por pasar este año junto a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Bueno, lo primero, darle las gracias a la Asociación por confiar en mí, que la verdad es que no me lo esperaba, pero es algo que me hace muchísima ilusión. Dar las gracias también a mi familia, que ha estado apoyándome en todo, que se ha tenido que hacer a esto, pero bueno, espero que vamos a disfrutar de las fiestas todos, que va a ser algo importante para nosotros. Dar las gracias a mis amigas por estar aquí y por apoyarme, sobre todo a mis compañeras, que no me llevo unas compañeras sino unas amigas. Gracias por todo. Y decir también a la Asociación que espero no fallaros, no defraudaros, y que habéis sido una familia para mí en el poco tiempo que llevamos, me habéis acogido, me habéis apoyado y espero seguir muchos años con vosotros. Gracias.